...y atención a emergencias. Las tecnologías para operar los videobol, desde las posiciones de despacho, se encuentran sin funcionamiento por falta de actualización o porque el cableado de video no existe o se encuentra dañado. En el tema eléctrico, existe falta de energía eléctrica principalmente por cables deteriorados por el clima o a través de los ánimos. Para el respaldo de energía, ante las faltas de ESA, solo se cuenta con un 30% de las plantas de emergencia que se encuentran operando. Las cámaras de los arcos, en su mayoría, se fueron deterioradas, por lo que provocan riesgos continuos ante la falta del monitoreo de periódicos de las instalaciones. Aunado a ello, no hay licenciamiento para llevar a cabo toda la distorsión de las cámaras del C5I. Por ello, no hay manera de reforzar el monitoreo central desde el complejo de seguridad. La red actual de microondas no cuenta con impedimento ni actualizaciones que permitan incrementar el número de cámaras estatales. Además, las torres requieren de pintura, limpieza y pararrayos. Los anchos de banda se encuentran a libre de comunicación vía microondas, con lo que representan un riesgo atente la continuidad de las comunicaciones en las salas de emergencia del C5I. Los arcos carreteros presentan restargos en el mantenimiento de su estructura y tecnología. Alrededor del 50% de las cámaras de todas se encuentran fuera de funcionamiento y no cuentan con cámaras que tienen alertas cuando están en riesgo de vandalismo. Ante este panorama, se trabajó para definir un proyecto de inversión, el cual es hoy ya una realidad y que logrará subsanar lo que aquí he comentado. Y sobre todo, donador de tecnología de punta especializada para este tipo de trabajos destinados a la atención de emergencias. Estimación consiste en nuevas redes de microondas para la red de datos, 130 postes de monitores inteligentes en las 9 calles, esto es, así como 24 torres de los sitios de repetición, venimos a constar.